Damián Suárez rescinde su contrato con el Getafe. El defensa uruguayo tras nueve temporadas dejará al Getafe. Él quería continuar una temporada más, pero no ha llegado a un acuerdo con el club. Firma su salida. El lateral derecho tiene ofertas de Brasil. Podría ser su destino. Para más adelante llegar a Uruguay, su país, y colgar las botas. Por otro lado, el Getafe no puede tener ninguna incorporación, a no ser que sea un jugador agente libre.